Llegan los pilotos FMV Distribuidor, hablamos de Valentín Valducci y de Gustavo Oroco. Ahí está el piloto de Sagotes Meller, Agustín Pérez Meller y Leandro El Chuca Campos. El doctor de Giglio, Aaron Cortejarena, se baila y hoy Todino se va a alargar, largaron. Con Alvarez de Aumático, se distribuye el oficial Pirelli. Qué buena largada, El Chuca por afuera, va, 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 El Chuca, El Chuca Campos es el puntero. Ahí se tocan, se rozan atrás, lo apretan a Todino, pero puede salir también con problemas, evita y dango. El puntero es El Chuca Campos, lo quiere buscar Agustín Pérez Merez por el intermedio. Viene el nieto del nieto por adentro, por ahora no le alcanza El Chuca, está firme por afuera. Va Agustín por adentro, le ingresó a la curva, uno tira Agustín, le corta El Chuca, le corta El Chuca. Buena maniobra del Chuca, espectacular y Agustín queda por afuera. Son dos punteros en la recta apuesta Agustín, Agustín Pérez Meller. Ahora sí hace la diferencia sobre Leandro Campos que queda en la segunda ubicación. Viene Agustín, viene El Chuca Campos en una excelente carrera. El tercero es Valentín Valducci, el cuarto es Aaron Cortejarena con el doctor de Giglio. Con Orozco y ahí viene Todino. El piloto Álvarez, neumático, se forma a la fila india detrás de Agustín Pérez Meller. Bolle técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. Ahora Orozco puede con la máquina del doctor de Giglio para hacer el nuevo quinto. Pasa Agustín, pasa El Chuca Campos que hizo el desgaste en la primera parte. Con Valentín Valducci, con Aaron Cortejarena de gran primera competencia para él. Está cuarto y créame corriéndole a los escapes a Valentín Valducci. El puntero, el puntero brilla en la curva Color Shop. Viene Agustín para entrar en la última vuelta de carrera. NE Distribuciones, ese es todo para tu construcción, con el más amplio stock y el mejor precio. Vale el intento de Aaron Cortejarena que quiso sobre Valducci, no le alcanzó, perdió metros, pero es bueno, conservando el cuarto puesto con series artípicas. Viene Agustín Pérez Meller, pisa la recta NE Distribuciones, va a ganar, ganó. Ganó Agustín Pérez Meller, segundo en gran trabajo El Chuca Campos. Álvarez neumáticos, Álvarez neumáticos. ¡Gracias! ¡Gracias!